Yo no sufre por mujer, menos por dinero Un tiroteo llevo y lleno a los peines de nuevo Los pies en la tierra, la mente en el cielo La baby me está diciendo que quiero un culo nuevo Yo soy un viejo, no te quedo así Me llena nada, así fue que crecí Donde se cría el demonio, te estoy lleno de odio La calle es una serie, cada muerto es un episodio Yo estoy lleno de odio, yo estoy lleno de odio Y hasta yo me voy a volver, pero después que tú hacías de repente Es una lompeta que es rapida y lenta porque vino a coger el botón La coca de Bolivia se la vendemos a los dos mías de Nueva York Contraste a mi pal y matamos a tus panes, que abrontamos uno a dos Quédese que hacer el panel, si no estás mejor A mí yo no la renta, cuando estoy llena también la cabeza Tú me rollas, pero a mí es tu canto, me respetas No suelo vestir de blanco porque yo no soy cosa Corriendo de los federales parezco un atleta Y aunque yo me atenta, siempre yo me guarda Vendido de los federales parezco un atleta Y un pelicón, mami, lo que te lo hagas que salga No tomen el choque, no estamos zapas, zapas En mi corillo las cuentas son fules de Andamá Yo soy un mía puta, saludo a mi mamá No traigo ningún pendejo, tatuaje en mi cuello Tres pa' encima me joder, madrioli y canelo Te lo muestro mucho Cuando revivo el 24 a 7, siempre tengo No se vive en mi del mes, sin mi pita de la hora No lo vemos en los muertos, que yo he cerrado Que en parte que se fue así, rinchino y hay más En la prenda por fuera, camisa de botones Pancando risa en plaza, bandas, guitarra y tambores Siempre le pido yo que me perdone No vengas peritos, yo no estuve emocionado Yo soy un diablo desde que nací Vení en la droga, así fue que crecí Donde se crían demonios, trito lleno de odios La calle es una serie, cada muerto un episodio Yo soy así, siempre sigo así Que en parte que no, que no Identificas que no, que no, que no Polinesios, trito lleno de Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Cuba's hijo lo primero BR reps,aken blades y nan 받as Arqu, fu los amigas, 25 años oportunidad 71 del mundo Procuele una gran parte habitual Creole, Familien y metticos Pue, statements 코, Procuele una gran parte, I like drinking blood as well, I'm out of what I am well My shoe is full, I don't speak English, but all my tricks are my demons And me and God just a light, they dig a slice for no reason When my best if we don't go, and the cars in front when I'm talking When I live by like a car, my cubete, who they guy Real G for life, de sumbalabras son el caso La balacera está frenida, el líder subiendo los brazos Todos los mingos apuntando el dedito para los chicos Real G for life, el código real de Puerto Rico M.C. Tray for laser, es una sensineteza Aprendo la limpeza, ya se va a poner como atendan las piernas Ahora solo se ahorca, es el que se rompa Si te zorota, mueres por la boca rata Lo que me saca el porro, el pistola, usted te cachorro No he dicho, traigo toro, no he dibujo, hombre, yo morro Morro en la raya, bebiéndome la sal Sobre aquí, boro, lo rica y a las dos se le da Otra hora, amor de puta, tiene amigo falso Un pestaño y el balón te bate en pedazo No estoy pa' trazo, a tu chiquiqui pa' tres días La mierda le va a dar un corrientazo La mierda nunca muere